Solamente, Nicoya, se nos fue Tom, tenía un compromiso y ya se nos tuvo que ir, así que quedamos sin nuestro guitarrista 3 al resto del programa, pero no se preocupe que, además, el próximo invitado, además de guitarrista, además de ser doctor en ciencia de la comunicación, profesor aquí en la UAM, director de Ad Hoc, ya nos va a hablar un poquito más, démosle un fuerte aplauso al doctor Cuauhtémoc Esquivel. Mi estimado doctor Esquivel, bienvenido al programa. ¿Qué te ha parecido? Bien, me sorprende encontrarte, después de haber participado en la maestría, muy serio, muy concentradito, y ahora me encuentro, me encuentro a Luis totalmente diferente, dijo, caray, ¿qué pasó? Sí, ¿verdad? Y vale recordar, él fue profesor mío hace un par de semanas en la maestría de comunicación estratégica en la UAM, a quien le damos gracias también por traernos y dejarnos tener acceso a personas como vos, que tienen un montón de conocimiento para darnos a nosotros, pero es cierto, pues yo en la maestría, o sea que soy bien... Bien recordadito, Santa Palomita, y mira nada más lo que me voy encontrando yo. Sí, sí, y el problema es que todavía no nos ha puesto nota, entonces no sé cuánto va a repercutir esto que está viendo. Estoy mirando un poco a ver el nivel de calidad de la entrevista. Contame, contame de Ad Hocs, por favor, porque esto me parece súper interesante, más todavía en el contexto de que ayer fue el Día Internacional del Periodista, y esto tiene que ver con comunicación sostenible y esas cosas. Sí, mira, Ad Hocs surge en España, luego estamos en México, es un planteamiento de comunicación sostenible, teniendo la sostenibilidad como la capacidad que tiene una región o un país por refrendar su cultura y su multiculturalidad. Nosotros hacemos diferentes tipos de documentales, diferentes tipos de talleres, foros, hicimos un foro audiovisual aquí, con la propia policía, poniendo a México como el paradigma de lo que no hay que hacer. De lo que no hay que hacer. De temas de comunicación, de seguridad, bueno, tenemos 60 años de telebasura, seguimos trabajando y lamentablemente les estamos llegando a ustedes, espero que con estos espacios se haga otra cosa. Ya, se haga otra cosa. Debo decirte que metimos el primer chiste en el monólogo, el de las telenovelas y el material tóxico, especialmente para vos. Claro, me encantó, sí, 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 somos especialistas en hacer agradable lo degradable y agradable lo degradante, esperemos no seamos el ejemplo, ¿no? Pero fíjate que aquí en Nicaragua tenemos un problema parecido con la famosa nota roja, que es terrible y es la cosa más, pues, lo peor que hay en televisión, lamentablemente tiene muy buen rating, tiene muy buena audiencia. Sí, la gente lo bebe, ¿ah? Yo he visto ahí que están comiéndose acá un platito de gallopinto y allá están los sesos de la gente. No lo puedo comprender. Y vienen a toda madre acá riéndose y todo, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo se puede evitar algo así? Esa es parte de la campaña que tiene usted, ¿no? Sí, 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 es parte, sí. Hicimos un spot por ahí justamente para intentar frenar un poco, también la ciudadanía debe, yo creo que es un tema de formación, ¿no? Y un tema de ver otros programas, de ver otra manera de impartir la información para que la gente aprenda a exigir algo diferente. Yo creo, Yacer, que por ahí te traje el, ¿cómo se llama? El spot para que lo pongamos, si podemos poner el audio para que lo estemos escuchando. Porque sí me parece súper interesante, yo lo voy a empezar a poner en el programa de radio. Sí. Porque creo que, ¿cómo se pelea con algo así? ¿Cómo se pelea? ¿A través de la ciudadanía? ¿Tenés que tratar directamente con los canales? Sí, es un trabajo de ciudadanía, es una concientización también de la gente que dirige los medios de comunicación y es el sentido de servicio público. Es decir, la televisión no solo está para hacer basura, sino también se puede hacer contenidos críticos divertidos. Es decir, hay que cambiar la noción pedagógica de que a la gente se le da lo que la gente quiere, más bien demagógica, ¿no? Sí. La gente se le puede dar otros contenidos, se puede hacer programa como estos, programas que tengan otro sentido, ¿no? La gente, la gente, o sea, la gente puede querer otra cosa si le ofrece otra cosa. Claro, si le ofreces otra cosa, ¿no? Claro, y la gente también debería tener derecho a pedir y a solicitar y a participar. Lo que pasa es que cada vez tenemos un carácter monológico, todo es monólogo, ¿no? Sí. Entonces, no hay diálogo, ¿no? Esto que estamos haciendo aquí se va extinguiendo en las televisiones y es importante. Ahora, en México es un caso muy especial porque además que la concentración ahí de los dueños de los canales es abrumadora. O sea, Televisa, algo, vimos en clase algo como el 70%... Sí, 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 de audiencia. De la audiencia del mercado publicitario. Y sus accionistas son los políticos del país. Ellos montan los presidentes, o sea que es grave. Ellos mismos son políticos. Claro, claro. El staff de Televisa es la mayoría de políticos, ¿no? Entonces, tenemos como resultado, pues tú sabrás, ¿no? 70% de alcaldes metidos en temas de corrupción. Bueno, en fin, son datos muy fuertes, pero que esperamos se puedan ir revirtiendo desde abajo, desde una sociedad civil que exija y desde una autopurga. Como dice, les voy a recomendar un buen experto que se llama Edgardo Buscagli. Edgardo Buscagli hace un estudio muy interesante en el que dice que solamente con una autopurga y la sociedad civil desde abajo se puede cambiar eso. Ahora, vos nos enseñaste en clase unos videos, unos documentales, unos trabajos audiovisuales hechos sobre Nicaragua que yo jamás había visto en mi vida. Sí. Lo cual lo encuentro sumamente extraño, que se puede hacer trabajo sobre nuestra política, sobre nuestra democracia, sobre pandillas. Había uno que era sobre pandillas, básicamente. Sí, 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 eso lo hice yo. ¿Cómo se dice? ¿Ese lo hiciste vos? Sí, sí, sí. ¿Ese es de Adhocs? Sí, sí, sí. No, eso lo hicimos con FATCANIC y con la Embajada de Estados Unidos. Es un trabajo muy interesante, viendo que ustedes todavía, pese a que están en situaciones ya difíciles, no están en el nivel de Honduras y de Guatemala. Ah, gracias. Y ojalá que ustedes puedan librarla, pero ojo, porque hay terreno fértil, pero esperemos que no. No, no, definitivamente. Bueno, casualmente, ayer estaba escuchando de una muchacha que en la suburbana. Sí. Y la que se ha pasado por la suburbana, no sé si, pero iba pasando ahí por Sanjuda. Sí. Y ella y otros cuatro vehículos que iban atrás fueron atacados por piedra a la 8 o 9 de la mañana, o sea, no es como que era medianoche, en la mañana y los agarrón a pedrada y fue una cosa terrible. Sí, sí, sí. O sea, que definitivamente... Hay campo de cultivo, esperemos que... Yo pienso que si Nicaragua cambia algunas situaciones y tal, puede convertirse en el paradigma en Centroamérica con respecto a lo que está ocurriendo en otras zonas, ¿no? Honduras, tremendo, o sea, son datos muy, muy fuertes. Ojalá que aquí haya un proceso de cambio, una apertura cada vez más democrática, ¿no? Que fortalezca esto. Definitivamente. Ahora, vos has tenido una carrera bastante interesante. ¿Cómo entraste al mundo de las comunicaciones en sí? Y ahora ya ser doctor en ciencias de las comunicaciones. Sí, yo elegí mi carrera cuando... porque el viernes no había clases. Ya. Entonces ese era un día que me permitía tocar música y practicar un poco de deporte. Había menos cola también para entrar. Pero a mí siempre me gustaba agarrar una cámara y de pronto empezar a contar y ponerla ahí donde uno no sabe qué va a esperar. Y me pasó una cosa chistosísima que yo te lo puse cuando me pediste la ficha, ¿no? Definitivamente. Eso me pareció increíble. Eso fue una cosa increíble. Entrevistando a más de 50 estudiantes que iban a México para ver cómo veían mi país antes de conocerlo, ¿no? Sin querer, entrevisté a una mujer que se llamaba Leticia Ortiz. Sí, una tal Leticia Ortiz que sí me suena. Te suena. Y no era para nada, yo no sabía que iba a ser la futura reina de España. Después de pasar el tiempo, yo veo la entrevista y dije, caray, aquí tengo un documento inédito. Pues es muy interesante, ya negociaremos la exclusión. Pero ahí en esa entrevista es curioso porque ella, imagínate, habla, dice el subcomandante Marcos, es mi héroe, ¿no? O dice derechos fundamentales como el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, ¿no? Fíjate, tocando esos temas, era muy interesante. Temas solamente políticos que ahora como... Claro, hablando duro de Televisa y del PRI, una entrevista buenísima, ¿no? Una chava guapísima, muy inteligente, pero curioso. Y quería pensar que iba a ser la futura reina de España, es la única entrevista que existe de ella. Y eso es muy interesante eso. Una anécdota para contar. Ahora, una anécdota que me pareció increíble, pero tiene que ver cuando uno anda a tratar de estos temas de gobernabilidad, de democracia, de apertura en diferentes campos. ¿Estuviste detenido? Sí, preso. ¿Preso? Hay una diferencia. Hay una diferencia, sí. Cuando sí estuve en Palestina, sin querer, yo hice una toma en Jerusalén. Yo vi un bien bonito, dije, mira, acá están unas... Ustedes llaman púas o alambrados, ¿no? Ajá, sí, alambré de púas. Y acá a este lado estaba una iglesia, ya la tierra santa, bien fea, espantosa. Pero yo dije, aquí hay una toma bonita, ¿no? Entonces ya empiezo a hacer el paneo así. Y de pronto, una cámara me estaba filmando a mí, era de la policía. Ajá. ¿A quién estás filmando? Pues imagínate, detenido, por suerte, me dejaron hacer dos llamadas, hablé al cónsul de España y de México y al otro día la libré, ¿no? Pero para que veas aquí... A mí me dijeron, aquí los periodistas los acreditamos nosotros. Ah, ya. O sea, no venís aquí diciendo que somos periodistas. No, aquí yo te acredito. Entonces, estuve detenido, llega un tipo y, ¿dónde vas a poner la próxima bomba? Yo dije, ¿pero qué le pasa? ¿Tienes sangre árabe? Pues sí, claro, de mexicanos tenemos sangre árabe, judía, de todos moles y colores, ¿no? Pero claro, un poco he sentido el humor y a mí para mí fue una buena experiencia porque pude conversar con los presos palestinos. Sí, no, 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 excelente experiencia. Pero no sabes si te pasan de esa a otra cárcel y te quitan el pasaporte y ya te jodiste, ¿no? Sí, yo creo que en retrospectiva puedes decir que fue una buena experiencia. Imagino que ese día no la estabas considerado tan buena. No, claro que no, 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 no. Cuando estás ahí fichado y todo eso es bastante fuerte. Pero a la larga también... Y sin poder ni siquiera hablar el lenguaje. Claro, claro, es fuerte solo en inglés y si no, con los palestinos en base a seña, ellos me sirvieron un tecito, me dijeron, tú eres mexicano, tú vas a salir, no tengas bronca. Pero nosotros no, a nosotros ya nos pisaron, nos rompieron nuestras tumbas, nos han hecho un desastre y medio, ¿no? Entonces es difícil esa experiencia. Pero te cambia la vida, yo por eso entré a Derechos Humanos. Sí, no, no, definitivamente. Y anduviste también en Honduras. Sí, también acabo de hacer una campaña contra la impunidad en Honduras también. ¿Impunidad? ¿De quién hace a quién? ¿O la impunidad era de las salvatruchas? No, no, la impunidad generalmente con la falta de acceso a la justicia. La idea es que no se haga justicia, ¿no? Entonces es una denuncia que la gente pide como un espacio democrático, pero también entender la impunidad como la noción de falta de acceso a justicia y el hecho de poder caminar en las calles, el hecho de poder conversar, de salir. Ese es otro tipo, la necesidad de recuperar espacios públicos, no solo en el papel ni en las leyes, sino en la realidad. Sí, nosotros, mira, interesantes todos los videos y me encantaría, tal vez en la página de Que Bárbaro puedo poner algunos links a los videos que nos pasaron porque estaban espectaculares. Algunas cosas de grupos paramilitares en México. Analizando las autodefensas. Sí, las autodefensas que se juntaban porque dicen, bueno, si aquí nadie nos va a venir a ayudar con el problema que tenemos con estos sicarios, los templarios, los caballeros templarios y esta cuestión, pues entonces nos vamos a organizar nosotros. O sea, una cosa dura. Una cosa dura. Y uno no se acuerda que estas cosas están pasando en el mundo día a día. Claro, que están pasando en el mundo cerca. Ahora, antes que nos vayamos, vos también sos músico. Sí, 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 tiene tiempo que me dedico a hacer música para los mismos documentales y también especialmente para el problema que tenemos hoy en día de cuánta, muchísimos WhatsApp, muchísimas nuevas tecnologías, pero poco a poco los padres no saben cómo administrar el tiempo con sus hijos. Las parejas se dedican a WhatsAppear y no se pueden decir hola, cariño. Es decir, hay un problema también serio que tenemos que retomar. Entonces, yo hice una canción justamente referida a la incapacidad de decir las cosas. Pasemos, pasemos. Entonces, ahí la guitarra y todo lo necesario y vamos a cerrar. ¿Cuál es el nombre de la canción? Mira, esta canción está dedicada justamente, se llama ¿Cuánto se ha abusado de la palabra? ¿Cuánto se ha abusado? Usado de la palabra para negar la verdad. Y es referido a los periodistas que en México dicen vivo lo que calla, lo que callo. Yo no sé si ustedes... Pero tan cierto. Ustedes no están aquí en esa, pero ojo, ¿no? Sí. Ahí tenemos entonces. Al doctor Estibel. Bueno, dice que te la tengo un poquito más, Chotito. Un poquito más. ¿Se oye ahí bien? Sí. Sí, ahí va. ¿Cuánto se ha abusado de la palabra para negar la verdad y nuestro dolor? ¿Por qué no queremos decir lo que sabemos? ¿Por qué no sabemos decir lo que queremos? Siempre deseamos ser la excepción, sabiéndonos parte de esta indignación. No, 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 no. ¿Cuánto se ha usado de la palabra para negar la verdad y nuestro dolor? ¡Muy bien! Gracias, profesor. Nosotros nos vamos a un corte comercial. Cuando regresemos tenemos más de que bárbaro no cambia el canal. ¡Vámonos! ¡Solamente Nicoya fue presentado por Movistar!